Pero antes le vamos a poner un poquito de color a la tarde y lo hacemos con una exposición de pintura llamada Paisajes. Se puede ver en Zaragoza y sus artistas tienen un nexo en común. Sus profesiones no tienen nada que ver con la pintura, pero se han juntado por su pasión, por las acuarelas y los pinceles. Vamos a conocerlos. Hay mucho arte en estas paredes y no puede ser menos porque estamos en la Escuela de Arte. Yo no sé si exponer aquí vuestros cuadros es un lujo o tiene algo de presión. Desde luego que es un lujo, porque es un sitio maravilloso y está muy bien, sí. Antes de conocer los cuadros que aquí tenemos, me gustaría conocer y contarles un poco más en qué consiste Estudio Goya. El Estudio Goya es una asociación sin ánimo de lucro. Se formó en el 1931 y continuamos en ello. Con mucho arte y en la que hay artistas, aunque no sea su profesión, Gregorio, la habitual. Efectivamente, sí. Yo procedo del mundo financiero. En algún momento me quitaba el traje y la corbata y acudía a pintar. Hemos seguido con el tiempo, después con la jubilación, practicando esto tan interesante que es pintar. La pasión que les une, que es la pintura, y que otros muchos de los que pertenecen tampoco era su trabajo como tal. ¿Qué tal usted a qué se dedicaba? Bueno, yo en mis variopintos oficios, yo he sido profesor de filosofía y por las tardes y en los ratos que puedo y en vacaciones en verano, pues me dedico a pintar. Se juntan a pintar. ¿Y qué es lo que pintan? ¿Qué podemos encontrar en esta exposición? Justamente esta exposición es el paisaje. No hay profesores ni alumnos, entonces cada uno mantiene sus técnicas y elige los paisajes que quiere. Y entonces, pues hay acuarelas... Ahora ya les hemos conocido un poco más. Yo creo que quizás lo mejor para descubrir esta exposición es que la descubramos juntos, ¿no? Que la veamos. Claro, claro que sí. Pues vamos a verla. Un paisaje muy nuestro, además. ¿Dónde se ubica este cuadro? Este paisaje es del Valle de Tena, es de la Sierra Tendeñera al atardecer, desde Panticosa. Este es solo uno de los muchos paisajes que se pueden ver en esta exposición, que va a estar hasta el 10 de octubre. También hay cuadros internacionales. Está París, está Nueva York... Sí, claro. Es que es un grupo que nos gusta viajar y algunos tenemos hijas por el mundo, por Estados Unidos, Australia, y nos movemos bastante. Sois más de 15 en la asociación y hay algunas personas que viven fuera, pero que han querido participar en esta exposición. Sí, tenemos a José Bartolomé, que nos ha traído este cuadro y nos lo trae desde Castellón. En este caso, en la asociación, ¿acogéis a todas las personas que quieran y que les una la pasión por la pintura? Sí, sí. Es un grupo abierto a todo el mundo y la verdad es que entre nosotros colaboramos, nos ayudamos, practicamos día a día y nos juntamos en el estudio cada tarde. Estáis en un lugar lleno de arte y a mí la exposición me ha encantado. ¿Estáis pensando ya en la siguiente? Por supuesto, estamos trabajando siempre con esa idea de la siguiente. Esta estaba dedicada a paisajes y no hemos decidido todavía el título de la próxima, pero elegiremos algún tema y lo presentaremos, sí. Bueno, pues que sigáis pintando así de bien y que nosotros lo veamos. Muchísimas gracias. Os invitamos a todos y a toda la gente que nos vea, si quiere participar en el estudio, que puede venir cuando quiera.